Imagínate tener la oportunidad de viajar al pasado con el conocimiento que tienes en 2023 de lo importante que es Google, Amazon, Meta y todas las empresas tecnológicas y tener la oportunidad de invertir cuando eran empresas pequeñas y cuando nadie entendía qué era realmente Internet. Pues se está repitiendo exactamente la misma historia pero en 2023 y con un sector del cual los medios de comunicación no paran de hablar mal. Igual que hicieron con Internet. Blockchain o DLT. El siguiente vídeo no es un consejo financiero, simplemente es mi opinión. Estudia y desarrolla tu propio criterio. Todo el mundo está hablando de exactamente lo mismo. La coronación del rey de Inglaterra, el calentamiento global, la crisis energética y de cualquier cosa menos lo realmente importante que es la transformación del sistema financiero. Los medios de comunicación han hecho un excelente trabajo deslegitimando todo un sector por completo. Blockchain o DLT. Igual que hicieron en el pasado con Internet. Durante más de 5 años todos los inversores institucionales se forraron y se posicionaron en las empresas tecnológicas más importantes del sector de Internet hace décadas cuando Internet aún tenía muy poca reputación y cuando muy poca gente entendía realmente lo importante que iba a ser Internet. ¿Te suena de algo? Se vuelve a repetir exactamente la misma historia pero con Blockchain o DLT. Y el sistema financiero está a punto de adoptar esta tecnología. Por eso han creado el estándar ISO 20022 que lo que busca es hacer que los bancos puedan comunicarse de una forma mucho más eficiente, mucho más rápida, mucho más robusta. Esta migración del sistema financiero va a finalizar en noviembre de 2025 y va a hacer que podamos enviar dinero de forma instantánea a cualquier parte del mundo. La diferencia es que a los consumidores nos va a costar exactamente lo mismo pero los bancos van a reducir sus costes con lo cual los bancos van a ser los grandes ganadores irónicamente de esta tecnología que se supone que tiene que amenazar su existencia. Y todo cobra muchísimo más sentido si además tenemos en cuenta que se ha iniciado el proceso de desdolarización con la guerra de Ucrania. Estados Unidos sancionó económicamente a varios bancos rusos y Rusia ha contraatacado dejando de usar el dólar y arrastrando a muchísimos países con ellos. La guerra empezó siendo militar, ha evolucionado una guerra financiera, está evolucionando una guerra de divisas, el yuan contra el dólar y va a evolucionar a su última etapa, la guerra de criptodivisas. Y curiosamente antes de todos estos movimientos Estados Unidos se había posicionado en una de las empresas tecnológicas más punteras del sector de blockchain o DLT. Me refiero a Ripple con su activo digital XRP que va a cumplir en un futuro las funciones que el dólar está cumpliendo ahora mismo. El yuan no va a sustituir al dólar sino que lo va a hacer un activo digital. La gente interpreta esto como una crisis financiera pero en realidad es una transición controlada de un antiguo sistema financiero que es obsoleto, que nada más de sí, hacia un nuevo más robusto, más eficiente, donde blockchain o DLT va a cumplir un rol fundamental. En concreto, todos los activos digitales relacionados con ISO 20022. Estados Unidos no va a perder esta batalla tecnológica sino que justo al revés, va a salir reforzado y está provocando el proceso de desdolarización que saben que con el dólar ya no pueden ganar, pero sí que pueden ganar en la siguiente batalla tecnológica, con blockchain o DLT. ¡Gracias! ¡Gracias!